¡Hola yo! Anzucitos, bienvenidos a un nuevo video chicos, yo soy Anzu y pues en esta ocasión vamos a hablar de las nuevas recompensas que nos va a dar Duel Links pues con respecto al PVP o los Ranked Dueles Y pues de hecho hay algunas cartitas nuevas, así que vamos a ver Y pues acá tenemos las recompensas de Duelos Clasificados o bueno Ranked Dueles pues para el Enero de este año Esta publicación fue hecha pues el 31 de Diciembre por nuestro Minerito Y pues podemos observar las nuevas cartas incluidas, dice nuevas recompensas de Boletos de Duelos Clasificados ya están disponibles Podemos observar que es tanto para el formato Rush, también como para el formato Speed, si no me equivoco veo una cartita del formato Speed Vamos a ver esas nuevas cartas ¡Cyberzo! ¡A vida chicos! Reconstructora de Mundos, es de Atributo Luz, uy con 11 estrellitas, dice No puede ser invocado normal o colocado, debe ser invocado de modo Special desde tu mano Si hay al menos 8 o más monstruos de enlace 8 Con diferentes nombres en el campo y o cementerio No puedes invocar de modo Special otros monstruos en el turno en que invocas de modo Special esta carta Y la invocación Special de esta carta no puede ser negada chicos, ningún jugador puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de este efecto Dice, baraja a los decks todos los demás monstruos que están desterrados en el campo y en los cementerios O sea, todo tu campo te lo limpia Bueno, obviamente solamente monstruos Dice si esta carta es invocada de modo Special Como ataque tiene 3500 y de defensa si no me equivoco, creo que también tiene 3500 No lo veo muy bien de acá O 3000 Wow Y esta carta fue lanzada el 31 de diciembre Bueno, el año pasado Una carta Ciberso Tiene un muy buen efecto O sea En realidad no los destruye, solamente los baraja Pero que los baraje pues todos Tanto en el campo como Bueno, en ambos campos Dejen en comentarios que es lo que opinan sobre esta carta Ciberso a vida, si ya la conocen, se alegran porque está aquí Y todo ello chicos Saben que yo siempre respondo en los comentarios Y aunque a veces demore Pero igual les respondo a todos mis anzucitos Vamos a ver las otras 3 cartas pues son del formato Rush Duel Tenemos un vainillón de 6 estrellas Oh, 6 estrellas, 1900 Uh, bestia guerrero Bestia guerrero, eh Así como el nuevo arquetipo pues que ha salido Para el formato Rush que fue Que lo dije en el video pasado chicos Y luego Uy, tenemos otra vez el best girl Otro best girl Pero este se llama convoy Que dice convoy del rey bestia Uy ¿Cuánto tiene? 8 estrellas Requisito Envía 2 monstruos tipo guerrero boca arriba De nivel 4 inferior desde tu campo al cementerio Ya y esta carta gana ataque igual al nivel total de los monstruos enviados al cementerio Para cumplir el requisito por 100 hasta el final de este turno O sea que es como más o menos el mago del camino No se ven solamente que pues él lo hace del cementerio Solamente que para este Tienes que enviar tú al cementerio De tu campo al cementerio Aunque solamente es por 100 No es mucho O sea a lo mucho simplemente tendremos 200 más Que son 2500 de ataque Como mucho Y dice además este turno solo puedes atacar con esta carta Solo puedes declarar un ataque a monstruos en posición de ataque Y puedes atacar a todos los monstruos Ah del oponente una vez cada uno O sea como que se parece al Dragias Solamente que este es bestia guerrero Porque dice y puedes atacar a todos los monstruos del oponente Y solamente este pues va a poder declarar Igual solamente se va a quedar él Porque si ya enviamos nuestros dos monstruitos Que teníamos del campo a nuestro cementerio Para aumentarle el ataque a él Bueno igual creo que es un buen efecto chicos Yo creo que sí porque bueno Te ataca a todos los monstruos del oponente Así que eso está bueno Creo que este arquetipo va a estar bien en nuestros duelitos Ya van saliendo Ya van saliendo más de poco en poco Y luego vemos las cartas antiguas agregadas Dice se han agregado recompensas de eventos anteriores A las recompensas de boletos de duelos clasificados Podemos observar la UR que es evolución inestable Esto si no lo voy a leer chicos Simplemente se lo voy a pasar sus nombres Luego tenemos a esta enfermera antídoto Pues ya varios la conocen Luego tenemos la R que es electrolático Y luego esta pues vainillón de tierra De 12 estrellas con 600 de ataque También pues podemos observar acá ya a más detalle Las recompensas acumulativas Dice asegúrate de consultar top decks Para obtener las últimas listas de mazos De king of game si necesitas inspiración Podemos observar que vamos a tener Miren 5 gemas 5, 25 Ahí ya van juntándose las gemas Luego un billete de una carta N 5 gemas Más gemas Gemitas Luego billete R Gemas Gemas Más gemas La tarjeta adicional Luego más gemas Vamos a sacar varias gemas chicos Vida extra dice Una brillante también Y pues todas estas son las recompensas Que vamos a ir recibiendo De acuerdo a como pues Vayamos subiendo Vayamos jugando pues los El pvp Chicos No se olviden dejar en los comentarios Pues que es lo que opinan Sobre todas estas cartitas nuevas Que van a venir Bueno de hecho Para el formato speed Pues solamente la carta ciberso Y pues para el formato rush Si va a estar viniendo El arquetipo bits gear Algo así Dejar en comentarios Si ustedes ya lo conocen Si saben que es bueno Y pues cualquier dudita Cualquier sugerencia Ya saben Dejarlo en los comentarios Que siempre es bien recibido Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta este punto del video No se olviden de dejarme Su bonito like Suscribirte Si aún no lo has hecho Y pues quieres recibir Más de mi contenido Recuerden que subo video diario Y pues hago torneos semanales Así que preparen sus decks chicos Para el siguiente torneo Que va a ser de solamente Atributo agua Y pues de hecho Va a haber un previo control Chicos De los decks Porque en los últimos Dos torneos Hemos tenido pues gente Que ha infringido Las reglas Y pues Algunos por casualidad Otros quizá Padredes No lo sé Pero bueno Para no tener Esos inconvenientes Pues he decidido Que ustedes manden La receta De sus decks O sea Pantallazo chicos Al discord A mi moderador Para que los vea Y pues le dé El visto Bueno Si pueden participar O no O bueno Si no En el caso que no es Porque pues van a tener Una carta Que no sea del atributo Que se va a jugar Ese mismo Ese mismo torneo Y pues ya ustedes Lo van a poder Volver a cambiar Y pues listo Y ya con ello Pues se busca No generar pues problemas En que un duelista Haya tenido Otra carta Que no sea de un atributo Establecido Chicos Son bienvenidos A mi discord Ya que por ahí Pues organizo Los torneos Y también Mediante mi página De facebook Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta aquí Nos vemos ya El lunes chicos Espero tengan Un buen fin de semana Los quiero muchísimo Y bye Chau 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 ¡Gracias!